El presidente de la República, Mauricio Funes, pronunció su primer discurso ante el Pleno de las Naciones Unidas, destacando las políticas que implementará para cumplir con los objetivos del milenio. Durante la inauguración de la 64 Asamblea General Ordinaria de las Naciones Unidas, el presidente Funes brindó su primer discurso desde el podio central del organismo mundial con sede en Nueva York. El mandatario dijo que se elaboran una serie de políticas de Estado para cumplir con los indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio y en materia de derechos humanos. Desarrollaremos políticas destinadas a cumplir con los compromisos de las grandes conferencias mundiales y en especial los objetivos de desarrollo del milenio, la promoción y defensa irrestricta de los derechos humanos, así como la de incorporarnos a instrumentos internacionales que tienen como fin mejorar el goce de los derechos y las libertades humanas. Funes aseguró que El Salvador se incorporará al convenio para reconocer los llamados derechos de la tercera generación, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales. Nos comprometemos a fortalecer el Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos, la promoción y garantía de una política de justicia, verdad y reparación de graves violaciones a tales derechos. Sobre la situación política en Honduras, al igual que otros presidentes latinoamericanos, demandó el retorno de Manuel Zelaya y la recuperación de la institucionalidad democrática en la región. No debemos permitir que el golpe en Honduras sea un precedente que ponga en peligro los logros alcanzados en cuanto a la estabilidad e institucionalidad democrática regional. El gobierno de facto de nuestro hermano país ha desoído el clamor de la comunidad internacional que es que Honduras regrese a la mayor brevedad al orden constitucional mediante el diálogo y la negociación política, en un marco de pleno respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo hondureño. El mandatario, junto a una comitiva, realiza una visita oficial a los Estados Unidos donde también se reunirá con el presidente Barack Obama. Para Teleprensa, Canal 33, Mauricio Ramírez.